Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso, la firmeza para informarles, presentarles todo lo que hasta el momento ha sido noticias. En el ámbito internacional, nacional, local, regional, usted acomódese, porque para hoy las noticias en este viernes serán las siguientes. En el ámbito internacional declaran emergencia internacional ante el coronavirus. A continuación ampliaré. Confirman en Rusia dos primeros casos de coronavirus en ciudadanos chinos. ¡Oh Dios! En el ámbito nacional, operan de emergencia a vicepresidenta Margarita Sedeño. Vemos imágenes de archivo. ¿Por qué ampliaremos? Fatal en las últimas horas, cinco muertos en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte en Bonao. Fatal más seis muertos en otro terrible accidente de tránsito ocurrido en Monte Plata. Impactante. Ampliaremos. En el ámbito local, regional, a continuación las noticias. Miren señores, anuncian la reconstrucción del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. En esta ocasión será el servicio. Piden más oportunidades para los jóvenes dominicanos. A propósito de hoy conmemorarse el Día Internacional o Día Nacional de la Juventud. Esposa de acusado de matar mujer en Salcedo en medio de atraco. Dice, él es inocente. Ahí está. Hombre. Matan hombre para atracarlo en el sector Espínola, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Wow! Increíble la muerte de ese señor. La policía hiere un supuesto atracador en el municipio de Las Guaranas. Asaltan haitiano en esta ciudad y lo despojan de dinero, celular y otras pertenencias. A continuación, detienen homosexual acusado de agredir a su madre aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que él dice. Y señores, miren, muere un joven transsexual tras realizarse una cirugía clandestina. Increíble esto. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. En este viernes ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. En el ámbito internacional, miren, la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China. Hasta el momento, 213 personas han fallecido y 9600 infectadas por esta peligrosa enfermedad en el país asiático. La semana pasada justamente presentábamos una rueda de prensa de la Organización Mundial para la Salud y ellos mismos decían que no, que todo estaba tranquilo y que hasta el momento no había que declarar nada en estado de emergencia internacional. Bueno, pues ya sí, ya son 213. Y cuidado, si mucho más, porque se dice que se pueden estar ocultando algunos datos. Veamos. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial para que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo. Declaro emergencia pública de salud de preocupación internacional por el brote global de nuevos coronavirus. La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países. No hay razón para medidas que innecesariamente interfieran con los viajes internacionales y el comercio. Entonces la OMS no recomienda limitar la transferencia, el comercio y el movimiento. China tiene miles de casos. Solo les recordaré a las personas, ha tenido muchas muertes, ha tenido una amplia transmisión de persona a persona y están viendo una propagación en la comunidad potencialmente. No estamos viendo propagación en la comunidad. Tenemos un caso que es un contacto cercano de nuestro caso confirmado anterior, que había viajado a Wuhan. En ese contexto, no hay riesgo para la comunidad en general en este momento. Bueno, señores, ahí está. Miren, a propósito de este mismo tema, confirman en Rusia dos primeros casos de coronavirus en ciudadanos chinos. Dos primeros casos de infección con el coronavirus fueron registrados en Rusia en dos ciudades de chinos, informaron las autoridades. En medio del agresivo brote de la enfermedad, el gobierno ruso tomó la decisión de suspender la expedición de visados de trabajo a los ciudadanos chinos. La comunicación aérea entre Rusia y China será limitada, señores, mientras observamos justamente los trabajos de prevención que se están llevando a cabo por allá en Rusia. Óptica máxima visión es la óptica número uno, la mejor. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas. Lo que usted prefiera, la tenemos nosotros. Con su vista, no invente. Y visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión, la número uno con lentes de marcas y lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión, el consorcio de bancas número uno, la banca de su suerte es Banca Chago. Haga sus jugadas con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero. Usted se sacó a la una de la tarde, pase inmediatamente a buscar sus cheles. Son suyos y en Banca Chago con eso no inventamos. Nuestra oficina central está en la calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal y sucursales por toda la ciudad y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Señores, miren, operan de emergencia a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. En la mañana de hoy, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia debido a una apendicitis aguda. El proceso inició a las 7.30 de la mañana en una cirugía que se tomó alrededor de 45 minutos. La operación fue realizada sin novedad por los doctores Luis Betances, Gustavo Rojas y Fernando Contreras. En el centro de diagnóstico medicina avanzada Cedimat, de acuerdo a sus médicos, no hubo complicaciones de ninguna índole durante el proceso y auguraron una recuperación rápida y satisfactoria de Margarita. Ojalá y que sea así. Esta mujer, verdad, que es muy querida en el país, con una gran proyección política, para que la actual vicepresidenta de la República pueda recuperarse. Señores, las últimas horas han sido fatales, sobre todo en casos de accidentes. Hay que decir que cinco personas murieron en un fatal accidente ocurrido en Bonao. Ahí vemos las imágenes del vehículo, cómo quedó impactante esto. Así que, el aparatoso accidente involucró a varios vehículos múltiples, siendo los más afectados un automóvil y un autobús. Cinco personas murieron. La traquería se produjo en la autopista Duarte, próximo a la empresa minera Falcón Briz, Falcondo. Las víctimas del accidente ocurrido alrededor de las ocho de la mañana, aún no han sido identificadas. Impactante, lamentable estos señores. Lamentable mucho más también porque continuamos en este mismo ámbito. Miren, seis muertos en otro fatal accidente de tránsito, ocurrido también la mañana de hoy en Monteplata. Dos mujeres y cuatro hombres murieron la mañana de hoy en un accidente de tránsito en la carretera Don Juan, que conduce a la provincia de Monteplata. Miren cómo quedaron los vehículos, destrozados totalmente. De acuerdo con informaciones ofrecidas por el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Wilman Pimentel, el incidente ocurrió cuando el carro en que se desplazaban se cayó del puente del río Verde en esa localidad. Dos de los muertos fueron identificados como Oleidis Contreras Mena y Milagros Eunice Batista. Los demás no tienen ningún tipo de identidad, de identificación, mejor dicho, o de documentos que lo identifique. Caramba, ¿eh? Así que, qué lamentable entonces. Seis por un lado y cinco por el otro. Once personas han perdido sus vidas en la mañana de hoy, señores. En esos accidentes que han salido a relucir a la luz pública. Porque ocurren otros también que quizás no llegan a la prensa, pero es lamentable. Y República Dominicana, que es calificado, creo que en América el país número uno donde ocurren más accidentes de tránsito. Y esto se sigue incrementando. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que educarnos. Tenemos que, caramba, que... Colóquenme las imágenes, señor director, una vez más de ese último accidente del vehículo. Cómo quedó impactante esto, ¿eh? Impactante. Ahí está. Destrozado totalmente. La policía identifica o busca identificar ya en las próximas horas las personas, los demás. Hasta el momento no se conoce su nombre. Miren, señores, vamos a ver, porque en esta ocasión tengo una visita muy especial de dos amigos que nos visitan para hablarnos sobre una interesantísima actividad. Como siempre, hablamos de nuestros amigos de la Escuela Edoco, el director de la escuela está por aquí ya, Anthony Pérez. Acompaña también nuestro amigo, de miembro de la Cámara de Comercio y Producción, Sisen. Sisen. NG. NG. Sisen NG. Así mismo es. Hermanos míos, hermanos ambos, bienvenidos a sobre todo a la Fuerza Informativa. Y bueno, ya usted había estado por aquí en otras ocasiones. Ya había estado con Juan María. Y el hermano NG es nuestro. Desde aquí de la casa, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues le agradecemos mucho. El objetivo de nosotros es hacer partícipe a los municipios de esta provincia, de aquí, de San Francisco y de toda la región nordeste del país, de unas importantísimas jornadas de capacitación que hemos venido realizando. La Escuela Dominicana de Comunicación Oral Edoco y la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, presidida por Juan María García, en procura de contribuir en algo a elevar el nivel cultural, el nivel social y el nivel intelectual de los habitantes de esta región. En ese sentido, el día 6, jueves 6, el próximo jueves, el 6 de febrero, estaremos iniciando en la Cámara de Comercio, en los salones de la Cámara de Comercio, que es un importante curso, taller de etiqueta y protocolo, dirigido a todo público. Será el día 6. Durará un mes. Entonces, el día 16 de marzo, en el contexto de la celebración de los 77 años de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Duarte, estaremos iniciando el tercer diplomado en oratoria y maestría de ceremonias, dirigido a todas las personas interesadas en mejorar sus competencias comunicativas. Y final de marzo, también en ese contexto, estaremos iniciando un curso interesantísimo de comunicación oral para niñas y niños. Atención los padres, las madres, los abuelos, los abuelas. Nosotros sabemos, Vladimir, que mientras más temprano se comienza a aprender a hablar bien, mucho mejor. Después se aprenden, Edoco, pero mientras más temprano, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. NG, interesantísimo todo esto. ¿Cuáles son los requisitos para participar de esta interesantísima actividad? Puede ser bachiller, profesional, puede ser cualquier persona de cualquier edad. Porque saber hablar, saber comunicarse, compartir con los demás, es muy importante. Este curso de etiqueta y protocolo es muy importante porque esto nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades de compartir, de manejarlo con respeto a nivel internacional. Porque antes las personas pensaban que el curso de etiqueta y protocolo era para diplomáticos, presidentes, vicepresidentes, o una persona, secretario de Estado. No necesariamente cualquier persona que tenga negocio profesional. Eso es muy importante, saber, poder compartir una mesa, comunicarse. La gente se lleva una buena, una gran impresión de lo que somos. Muy importante. Justamente vemos imágenes. ¿A qué corresponden esas imágenes? Gracias a los cursos de oratorio y maestría ceremonia, los diplomados que ya hemos impartido aquí. Ahí estamos en las ceremonias de graduación de los participantes. Muy exitoso, cuantitativo y cualitativamente. Profesionales de todas las áreas, médicos, abogados, comerciantes, comunicadores, personas no profesionales, jóvenes, incluso del bachillerato, han participado en estas jornadas de capacitación que han sido extremadamente exitosas. Jueces, la mayoría de los jueces de aquí, han estado participando con nosotros, como se puede observar en las imágenes. Muy bien. Finalmente, entonces, en EG, ¿dónde pueden comunicarse para mayor información? ¿Y cuál es el costo, finalmente? El costo es un precio muy asequible, 5.000 pesos para el público en general y 4.000 pesos para miembros y directivos de la Cámara de Comercio y para los que recibieron el diplomado en oratorio y maestría de ceremonia, tiene un precio especial que son 4.000 pesos. Así que los profesores son la licenciada Grisel Lora y este gran miembro, Anthony Pérez, que fue presidente también de DOCO, fue un expresidente de DOCO y una persona que se maneja con muchas habilidades, que nos puede enseñar. Aquí lo tenemos, nuestro amigo. Los teléfonos, Vladimir. Atención, los amigos y las amigas televidentes, pueden comunicarse a los teléfonos 809-588-9821. 809-588-9821. Buscar en Google la Cámara de Comercio y Producción Provincia Duarte o la Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Bueno, muchísimas gracias entonces a Anthony Pérez, director de la Escuela EDOCO. Muchísimas gracias a nuestro amigo NG, también miembro de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Duarte, por esta interesantísima actividad. Nosotros nos vamos al corte comercial, el regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito local regional, miren, anuncian la reconstrucción del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Días atrás hubo un remusamiento por parte de la OISOE a propósito de la apertura del 9-11, pero ahora estos trabajos estarán a cargo del Ministerio, o mejor dicho, del Servicio Nacional de Salud. Viene una reconstrucción del área de emergencia del hospital. Escuchemos. Sí, a través de los medios de comunicación queremos llevar la información a la ciudadanía, que en los próximos días el Hospital San Vicente de Paúl, en su área de emergencia, tendrá una intervención, la cual contribuirá al mejor manejo y al mejor... cómo se deben circular los pacientes en emergencia, mejoraría el flujo de los pacientes, la comodidad de los pacientes, además de cosas nuevas que tendrá el área de emergencia, la cual en la actualidad no tenemos. Es una intervención que va a ser realizada por el Servicio Nacional de Salud. Todo esto viene encaminado a la política que tiene el Servicio Nacional de Salud, de que las instituciones hospitalarias cumplan con lo que es los criterios que debe tener una institución, en este caso, para el área de emergencia. Se va a modificar dónde están ciertas áreas que hoy funcionan, pero ese análisis con especialistas que tienen que ver con flujo de pacientes en emergencia, han determinado cómo debe ser esta. Es una intervención que en el tiempo está programada para una duración de aproximadamente unos seis meses, por lo cual le vamos a solicitar a la ciudadanía que los servicios de emergencia se van a seguir dando, pero le vamos a solicitar a ellos también un poquito de paciencia, porque lo que se está haciendo realmente es con la finalidad de que los servicios que se le den a ellos mismos sean cada vez mejor. O sea, tenemos que tener comprensión, no vamos a estar trabajando en el mundo ideal, vamos a distribuir la emergencia en un área que no es la que está destinada para ellos, pero vamos a readecuar los espacios con la finalidad de que se puedan dar los servicios y de que nosotros podamos continuar desarrollando nuestras labores de manera cotidiana, sin que esta intervención repercuta negativamente sobre los usuarios que vienen a este interés. El lunes inicia entonces la remodelación en el área de emergencia del hospital. Seis meses estará inhabilitada esa área. No obstante a esto, el director del centro ha dicho que será habilitada otra para no dejar de ofrecer el servicio de emergencia de tan vital importancia para el cuidado de la salud de los pacientes. Así que por seis meses esa área estará inhabilitada porque se va a remodelar para brindar un mejor servicio. Bien, piden más oportunidades para los jóvenes en República Dominicana. A propósito de que hoy se conmemore en nuestro país el Día Nacional de la Juventud, aprovechamos la ocasión para cuestionar a algunos jóvenes de nuestro San Francisco, de nuestra región, los jóvenes que van a la universidad principalmente. Y vamos a ver qué nos dicen ellos sobre este Día de la Juventud y las demandas de los jóvenes principalmente. Adelante. Adiós, porque hay mucha gente, bueno, diría que obstaculizan que la juventud progrese. Entonces mi pensar es que deberían de haber más oportunidades. Porque no tenemos oportunidades, no hay pocas fuentes de empleo y así. La juventud dominicana hay que aportarle más, cada día más. Ya que hay jóvenes que por tirarse a la calle se está yendo la juventud. Estamos matando nosotros mismos. Claro, ya que la juventud está en vicio, en todas esas cosas que se dan en la calle y no quieren estudiar ni nada porque no hay fondo. Nosotros somos las personas de bajo recurso. ¿Necesitan más oportunidades, la juventud? Claro, más empleo. Muchísimas cosas más que nos pueden ayudar a echar para adelante. Creo que sí, que en realidad la necesitan. ¿Por qué, mi amor? Porque, por eso creo que hay tanta delincuencia hoy últimamente. Porque los jóvenes no tienen la oportunidad de tener un empleo. Sino que piden experiencia y yo supongo que antes de trabajar, obviamente nadie tiene experiencia. Entonces, esa es mi opinión. Claro que sí. ¿Por qué? Para que no haya tanta delincuencia. ¿La delincuencia afecta a la juventud? Claro que sí. Como jóvenes necesitamos más fuentes de empleo, más recursos para la educación, que nuestros gobernantes se fijen más en lo que es la educación en la República Dominicana porque lamentablemente el caso estamos muy, como así decir, muy desactualizados en muchísimos aspectos educativos. Ahí están algunos jóvenes emitiendo su opinión justamente de las oportunidades que se necesitan para la juventud en nuestro país. A propósito de que hoy, repito, se conmemora el Día Nacional de la Juventud, 31 de enero. Felicidades para todos los jóvenes y vamos a seguir trabajando para que continúe el crecimiento de nuestro país. Miren la esposa de Junior Manuel Hidalgo Rosario. Junior Manuel Hidalgo Rosario fue uno de los jóvenes que resultó herido por la policía en Salcedo en medio de un alegado enfrentamiento a tiros. Este muchacho es acusado de participar en la muerte de una señora a tiros la pasada semana. Recuerden que lo presentamos, esto en Monteadentro Salcedo, cuando la señora llegó a la banca y ellos, él supuestamente y otra persona atracaban la banca, dispararon y mataron a la señora. La esposa de este muchacho dice que él es inocente, dice que se debe de investigar el caso. Veamos. Nosotros estamos esperando que se recupere, que lo operen, para seguir investigando con el caso que supuestamente hay un video que sale en ese video. Pero primero estamos esperando que se mejore, que todavía, como quien dice, no está bien de salud. Sí, a él lo están acusando supuestamente de matar a la señora, pero como quien dice, ellos no hayan a quien acusar, porque supuestamente no tienen pruebas. Nosotros queremos saber ahora, que después de que se recupere, vamos la familia, ahí está la abuela, ahí está una prima y un amigo, que después de que se recupere, vamos a ver si nos puede enseñar ese video que supuestamente ahí sale. Porque a esa hora hay testigos que estaba a las 8 de la noche cuando matan a esa señora. Fiebre y dolor de riñones, que hasta mandó con un café. Yo estoy detestigo, hay más personas. Como quien dice, ahora no sabemos muy bien, porque antes andaba, tenía un amigo que, tú sabes, después que supieron esos amigos que le tracaban, él se desapareció. Y ahora no hayan a quien acusar, porque ahí estaba en otro caso, y ahí estaba preso. Y no hayan a quien acusar. Yo quiero que nosotros vamos a investigar ese caso. Si ustedes pueden ayudarme, para que él, tú sabes cómo está la condición de él. Ellos están en todo el derecho, ¿verdad?, de exigir un esclarecimiento del caso, de verificar entonces esos videos y determinar la culpabilidad o no de este muchacho en ese acontecimiento lamentable. Así que así se encuentra Junior Manuel Hidalgo. Y vamos a seguir entonces en adelante dándole seguimiento a esa información de mucho interés para la ciudadanía. Al WhatsApp, señor director, brevemente, para ver quiénes están en contacto con nosotros en esta plataforma de interacción muy importante. Ahí está, Warling Rivera, desde, bueno, Warling, desde Rivera del Jaya, nos envía por aquí, bueno, imágenes fuertes. Bueno, pues no vamos a ponerle entonces, Warling, porque no acostumbramos a esta hora, pero bueno, ahí está. Se refiere quizás a la imagen de uno de los accidentes. Aquí está el 4764, nos dice, ¿para cuándo es que la policía de tránsito va a trabajar en la solución de los tapones en la universidad? Nos dice por aquí, bueno. Yo me voy a la pausa comercial, pero antes yo quiero mandarle un saludo muy especial. Fiel televidente, esté en sintonía con nosotros a esta hora. Para mi hermano Germán, allá en Barrio Lindo, en Huiza, el esposo de Lucecita. Germán, hermano, para ti, toda tu familia, gracias por distinguirnos con tu importante teleaudiencia a esta hora. Hermano, bendiciones Germán, gracias a ti. Vámonos al corte comercial, el regreso más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. La gran conmoción ha causado en las redes sociales, en conternación, la muerte del reconocido DJ aquí en San Francisco de Macorís, DJ Felo. Así que muchas personas han expresado a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, entre otros, su pesar por la muerte de este gran ser humano, DJ Felo, que nosotros le conocimos y siempre admiraba el trabajo que nosotros hacemos. Igual recíproco también para él, porque era una persona muy amable y como en su trabajo que hacía de DJ, se ganó el cariño de muchas personas. Así que desde aquí nosotros nos unimos al dolor que embarga a la familia de DJ Felo. Caramba, paz a su alma. Miren, matan, matan hombre para atracarlo en el sector Espínola anoche. Un vigilante, este vigilante, el señor Pedro de Jesús Mejía, murió tras recibir un disparo en medio de un atraco en el sector Espínola anoche, cuando él iba con su cuñado, creo, ¿verdad? Y desaprensivos pretendían atracarlo. Ahí está este señor de Jesús Mejía, que según los reportes que tenemos, era empleado vigilante del empresario franco macorizano, don Eufemio Vargas. Caramba, vamos a ver qué nos dicen sus parientes. Adelante. No, yo le pido que no se quede impuro, como hay muchos casos que se quedan impuros, porque la muerte de mi papá, yo quiero recuperaciones. No me lo van a vivir, pero yo quiero que paguen por lo hecho. ¿Cómo puedes calificar a tu padre? ¿Cómo eres? Lo prefiero como un buen padre, y me siento muy enojado por la muerte, que yo nunca pensaba que mi padre iba a morir así. ¿Pues para atracarlo? Pues para atracarlo, porque darle un motocita a mi sobrino. ¿Se lo llevaron, se lo quitaron el motor o no? No, no lo quitaron. ¿Él iba con su sobrino? Él iba con su cuñado, con su cuñado, y porque darle un motocita, le atravesan el motor adelante, y ellos, a veces, ellos chocan con el motor. Entonces, ellos arrancan, cuando ellos se callen, arrancan mi motor, entonces ellos de suelo, de parán, ahí, de parán. ¿Específicamente dónde fue esto? En Los Pinos. Yo voy por la entrada de Los Pinos. ¿Usted qué es del muerto? El cuñado. ¿Iban juntos ustedes? Sí, yo iba en el motor y él iba atrás conmigo. Ok, entonces, explíqueme. Yo iba por la entrada, entonces, se paró en un motor, y me dicen, párate ahí. Entonces, el cuñado mío, como que le dijo algo, no sé, no recuerdo bien. Entonces, ellos me atravesaron la goma del motor, adelante. Y yo, le di a ellos la goma del motor, ellos como que cayeron, yo seguí volado, con el cuñado atrás. Entonces, ahí fue que, parece que del suelo, ellos tiraron el fuetazo. Lo que queremos es justicia, y que ayuden más a la policía, porque las policías andan solos. Ponen dos policías a trabajar solos, y no tienen capacidad para trabajar. Tienen que poner más manos duras en la calle, y las calles andan solas. Yo soy camionero, ando de 10 de noche trabajando, y fallo a la calle sola, sin autoridad. Otra víctima, otra víctima del mal, de la delincuencia, señores. Otra persona honrada, trabajadora, hombre de trabajo. Mírenlo ahí, como finalmente pierde la vida a mano de esos malvados. Repito, a este señor, según los reportes que tenemos, pertenecía al cuerpo de seguridad del señor Eufemio Vargas. Y desde aquí, tanto a la familia del señor, de Jesús, como al señor Eufemio y lo demás, nosotros le pedimos, ¿verdad? Le damos nuestras más sentidas condolencias, nuestro pésame. La policía ayer era un supuesto atracador en las cuáranas. El joven Álvaro Miguel, herido de bala, el Álvaro Miguel, resultó herido de bala en una de sus piernas, cuando supuestamente intentó atracar una tienda. Ahí está cuando era conducido en el cuartel aquí en San Francisco. Veamos. Una tienda, compran un poloche, un abrigo. Como a la una de las calles, entonces a la mujer le dijo que, que ve que un preso obligado, pues yo mejor me digo los abrigos ya. ¿Pues dice que tú estabas robando ella? No, pero yo no le hice nada, ella ni me robé nada de ella, ni nada. Nada le robé yo, nada. ¿Dónde? Esa fue la cuara en la que yo venía después de para allá era. Y yo por ahí solo, compréme para ella y preguntaba por un abrigo. Y me dijo, vale dos y medio. Me dio uno que era grande y después un chiquito nuevo. Ella me dijo, voy a tener que pagar, me dijo. Entonces ella me jaló como una arma y yo tenía un cuchillo. Entonces yo le dije, no, yo no se lo voy a pagar. Y ella me quitó hasta el cuchillo que yo tenía. ¿Y ese herido entonces, tu preso? Los policías ahí mismo llegan. Pero ella dice que tú pretendías robarte, que tú en numerosas ocasiones habías entrado a ese tinto. No, nunca. Primera vez yo venía de por ahí. Yo venía desde Angelina. Yo no estaba niña ni nada. Yo iba cruzando por ahí. ¿Anteriormente tú habías estado detenido por otros hechos? Sí, pero eso va a ser ya cinco años de eso. Bueno, señores, miren, asaltan a un haitiano y lo despojan de dinero, celular y otras pertenencias. Meseidor Aureoles. Veamos. Que anoche que me fui a comprar una costa en la Piña Uno. Y cuando me fui a comprar una patilla. Cuando no me fui, venían dos muchachos, un CDI. O sea, un CDI. Y cuando llegué y doblé por la esquina, se metió por ahí que me atracaron. Que me quitaron de celular, iPhone, barco y mi peso y la célula mía y el carnet de trabajo, de inmigración. Me quitaron. ¿En qué se desplazaban los brasileños? ¿Eh? ¿En qué se desplazaban? ¿En qué iban ellos? En un motor, dos muchachos, un motor. ¿A qué hora fue que ocurrió eso? Como a la Y-20 por ahí. ¿De la noche? Como a la de la noche. ¿De dónde fue? En la Piña Uno, el esquina que va en el marquito. Miren, detienen un joven homosexual acusado de agredir a su madre aquí en San Francisco de Macorís. Así que se trata del joven Alcendi Martín de la Cruz. Fue conducido al cuartel. Él dice que no, que él no la agredió, que fue ella. Veamos. ¿Cómo fue? Fue una levi. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo llegué a mi casa. Yo le dije a ella que yo no quiero ser el tipo allá. Volviendo un tipo de jabón chico, yo no sé quién es el tipo. Y dime tú, ¿cómo está pasando el caso? ¿Quién avisó el tipo de mamá? Me dejaste de agua allá. Dime tú, ¿quién pasa veniendo mamá? ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo tú te hablas? Un muchacho que estaba conmigo en mi casa. Entonces le digo yo a ella. Ella estaba viviendo. Le digo yo, mami, déjame el negocio que tú quieras. Porque papi hace hace un comienzo que se murió. De la verdad o mía. Entonces ella siguió, siguió y me dio con otra hogar. Y eso fue, pues yo no me puse la mano a ella. ¿Dice que tú la golpeaste? No, no. Ella sí me golpeó a ella. Pero yo a ella no. ¿Cuál es el nombre tuyo? Alexander Martín. Bien, señores, lamentable noticia también. Caramba sobre la muerte de un joven homosexual que murió en la capital dominicana, residente en el sector Las Colinas. Se trata de Alcendi Martín de la Cruz. No tenemos imágenes sobre Alcendi Martín de la Cruz, señor director. Murió también al, bueno, una cirugía estética. Esto ha creado también conmoción. Quienes le conocían a este muchacho o a este transexual, mejor dicho, que pretendía seguir cambiando su cuerpo. Y en una de esas cirugías perdió su vida. Así que lamentable acontecimiento este. El ocurrido también y desde aquí nosotros nos unimos al dolor que embarga a cada una de sus familias. Nuestro WhatsApp rápidamente, señor director, para ver, ¿verdad? Quienes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Queremos decirle a muchas personas. Bueno, que ahí está. Gracias por sintonizarnos. A cada una de las personas que nos escriben. Rosagna, López. Gracias. Bueno, ahí está. Déjeme esa, señor director. Ese fue el transexual. Muchísimas gracias por enviarme las imágenes. Este joven, repito, murió tras practicarse una cirugía estética. Murió en la capital dominicana. Era nativo del sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Y será velado aquí en su ciudad. Lamentable, repito, la muerte de este transexual franco macorizano que muere en medio de esa intervención clandestina, intervención quirúrgica. Caramba. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. ¡Gracias!